Voy a decirlo porque si no vamos a dar más vuelta que Calecita. Yo estoy siendo portador de COVID. Me contagié, evidentemente, en Córdoba en el fin de semana pasado, que es cuando yo empiezo a tener síntomas, que estaría bueno explicar qué es lo que siento y en qué estadio estoy. Para que no empecemos a hablar pelotudeces y empecemos a decir, y sí a aclarar, que hubo un par de boludos, más una boluda, que levantó el teléfono para hablar con mi hija y mi hija no estaba ni enterada porque yo no había comunicado todavía, porque quería esperar, tener todas las conversaciones con los médicos para que no se asustaran y no tuviéramos, digamos, dime si direte, bueno, nunca falta la boluda o el boludo que hace el comentario. Y además tomarse el trabajo de llamar a México, o sea que es más imbécil. Aparte, con el cuentito de que bueno que yo lo hago porque, viste, lo quiero mucho a tu papá, que me deje de querer que me chupa tres carajos que me quiera. A mí lo único que me tiene que querer es mi hija, mi mamá que está en el cielo, mis hermanas, mis amigos, a mí esta manga de chirusas que no conozco ni sé quién carajos son, me importan tres carajos. Sí quiero aclarar que, bueno, para contar los síntomas, yo me río porque, bueno, digamos, como yo tomé sol una sola vez porque quedé colorado como un tomate, igual que el cartel de Radio 2. Lo pueden ver en el video que subimos. Lo pueden ver en el video del 31, porque eso fue el primero.